¿Cómo no? A ver. ¿Puedo adelantar algo? Algo. No sé nada yo, así que adelante. A ver, ¿qué sabe? Hoy yo quisiera conocer, vamos a conocer un hombre o una mujer. A ver. Se lo voy a decir yo, jefe. Déjeme pensar. Un hombre. Un hombre, ¿no, Laurita? Algún pedido que le quede Laurita, grandote, chiquito. Y tiene como muchos músculos mejor. Todos tienen muchos músculos. Para mí tendríamos que traer un gordo para que sea distinto. Estaría bueno una mujer para los chicos. Se sienten, siento que me están empezando a mirar a mí. No, traigámosle una mujer. Ok, un hombre o una mujer. Jefe, a mí me parece que es un buen momento para hashtag los nuevos de combate. Hashtag los nuevos de combate. Yo le dije que a alguien de los nuevos que íbamos a conocer, quizás lo conocieran de cara, quizás lo tenían visto. ¿Por qué dije esto? Bueno, porque uno de nuestros nuevos participantes ya salió alguna vez en la pantalla de Canal 9. Alguno de nuestros nuevos participantes. Tiene un costado solidario importantísimo. Porque no solo es un crack en lo que hace, sino que lo comparte. Y lo comparte con gente muy especial. ¿Quiere saber de qué estoy hablando? Jefe, ¿lo presentó ahora o lo presentó? Lo vemos, lo presentó ahora o lo vemos, lo presentó ahora o lo vemos. Lo presentó ahora o lo vemos. Yo estoy hablando del Pitu Blasquez. Mirá. Hace 18 años sufrió un accidente que la dejó en una silla de ruedas, con una importante lesión que a muchos hubiera desesperanzado. Junto con Mauro Pitu Blasquez, desde el año pasado, hacen este espectáculo de acrobacias en un aro a 5 metros de altura. La primera vez que yo la vi a Mariana, automáticamente me emocioné. Me emocioné porque vi a una mina que tiene más ganas de vivir que nadie, que no le tiene miedo a nada. Y para mí ella es un ejemplo. Y ahí donde todo es posible, ellos recorren el camino de la confianza y el apoyo mutuo. Mariana se entrega a Segura y su maestro descubre lo bien que se siente poder ayudar a que se eleve y se sienta libre. Que linda escuchar la Mercedes, que linda escuchar esa canción que dice tarda, pero al final llega, ¿no? Y él vino de Bahía pura y exclusivamente para estar en combate. Todos los días, nosotros hablamos de la autosuperación, todos los días. Hace e inspira la superación. Trabaja con gente con movilidad reducida y los hace ni más ni menos que hacer acrobacias. Es el nuevo participante de combate. Le damos la bienvenida a Mauro Pitu Blasquez. ¡Bienvenido, Mauro! Bienvenido. Primero te quiero decir, te felicito. Vi ese material, se me puso la piel de gallina. Porque, claro, muchas veces nosotros acá hablamos de empujar los límites, de empujar aquello que es el límite de lo posible. Y vos no solo lo haces con vos, sino que pudiste hacerlo donde, por lo general, te dirían, no, no, acá no. Realmente creo que mi trabajo por ahí está basado en eso, en romper límites, en romper estructuras. Me parece que hace un año y medio que trabajo con chivos con capacidades diferentes. Y, bueno, es un placer. Yo aprendo todos los días de ellos. Y me parece que por ahí un poco de este programa trata de eso, de romper límites, estructuras, de forzarse al máximo. Mariana se fuerza al máximo. Su sueño es que su mensaje pueda llegar a todos lados. Y, así que, nada, agradecer acá a la producción, que han pasado el video, que han mostrado algo de su trabajo. Así que yo estoy muy feliz de estar acá. He recorrido 700 kilómetros de Bahía Blanca y es un placer. Así que, nada, gracias. Agradecemos también a nuestro compañero de Tele9, que gentilmente nos hicieron el material. Y vos decías, Mariana quiere que se conozca su lucha. Y hablaba de 700 kilómetros. Bueno, en ese minuto, esos 700 kilómetros hicieron que no solo nos vean en toda la Argentina, de Ushuaia a la Quiaca, de la Quiaca a Ushuaia, sino que también nos vean en El Salvador, donde nos ven. Que nos vean en Paraguay, donde nos ven. Que nos vean en Bolivia, que nos vean en Costa Rica, que nos vean en Guatemala, que nos vean en Perú. El combate se ve en muchos lados. Y seguramente este mensaje, que es un mensaje de superación, va a llegar a todos lados. Vos tenés claro que vos, además de jugar cada punto, estás jugando otro partido. Sí, qué sé yo, yo soy un agradecido. Desde que conocí a Mariana en mi vida, conocí a una mujer tan valiente como ella. Y que, como vos decís, que llega a todos lados, hoy ella me está viendo y está viendo su video. Y seguramente debe estar con lágrimas. Yo estoy medio emocionado también. Pero bueno, porque a veces es difícil que la televisión difunda un mensaje, difunda algo lindo, difunda algo que todos merecemos saber. Y que es un ejemplo para todos, un ejemplo de vida, de lucha. Mirá, acá dice, juremos con gloria y morir está tachado. Juremos con gloria. La gloria, me imagino que también es un pilar en tu vida, ¿no? Porque lograr cosas uno está buenísimo. Y cuando ayudás a lograr la otra, eso no. La otra aquí no. No, sí, para mí no estoy ayudando. Ella me enseña a vivir. A mí, desde que trabajo con ellos, se me dan todos los problemas. Uno a veces se queja de cualquier cosa. Y nada, hay que tratar de intentar o ser feliz. Y dejar de quejarse tanto. Y mirar el lado positivo a las cosas. Ver el vaso vacío y no la parte que está... Ver el vaso lleno y no la parte que está vacía. Y potenciar. Mariana es un artista y hoy, a través de un video, a través de la televisión, la gente la puede conocer. Así que yo estoy muy agradecido por eso. Bueno, conocemos de tu vida, que fundaste una escuela de acrobacia. Pero, ¿qué más? Queremos saber más de vos. ¿Vivís en Bahía? Bahía Blanca. Vivo en Bahía Blanca. Tengo una escuela de acrobacia. Nada. Bueno, nada, vas a venir acá. Te van a tener acá todos los días. Y ahora me van a tener acá mis alumnos, que me hacen el aguante de siempre. Y bueno, yo soy acróbata hace más de nueve años. Bueno, acróbata... ¿Tiene alguna vez los desafíos de acrobacia que se hacen acá en combate? Sabés que hay un desafío bastante, bastante fuerte. Sí, he visto. Espero que lo que yo he aprendido de acrobacia me pueda llegar a servir. Y si no, bueno, intentaremos dar lo mejor de mí. Y bueno, tengo una escuela de acrobacia, soy acróbata, me dedico a esto. Hago, no sé, show o esas cosas. Trabajo no. ¿Trabajaste en circo alguna vez? Sí, he trabajado en varios circos. He trabajado en varios espectáculos. Y bueno, siempre tratar de... El pitu y el sexo femenino. Soltero. Soltero desde hace como seis años ya, así que... Lo dices como con un dejo de lástima. No, no, no. Viste que... Es como... No sé, estoy soltero. Viste que hoy te dicen, no, por ahí para ser feliz tenés que tener una familia, formar hijos. Por ahí no. Por ahí podés ser soltero, podés ser casado. No sé. Me parece que vos tenés tu foco en otro lado. Sí, igual estoy abierto. Ah, que viniste acá y de repente es un buen lugar para conocer gente acá. No, no, sí, obviamente el amor y eso debe estar bueno por ahí. Pero, no sé, yo hoy estoy acá y lo que menos pienso es en eso, hoy te digo, estoy como sin palabras. Todavía he sido emocionado por el que había pasado el video, yo no sabía que esto iba a pasar. Así que, nada, cuando me toque competir, daré todo de mí y trataré de dar mi máximo esfuerzo para sumar puntos. Es el Pitu Blas, que si en este momento estrenará cuenta de Twitter. A ver, jefe, si la puedo ver. Se la pongo aquí en el graph, señor, mire. Póngala en el graph, profe. A ver, jefe, así la vemos. Porque a partir de este momento quiero ver cómo responden ustedes. Quiero ver qué opinan ustedes de Mauro, el Pitu Blas. Mauro te dice, ¿alguien o todo es Pitu? Nadie, de los cinco años me llaman Pitu. No sé que es Pitu. Sí, por Pitu, así que ni mi familia me llama Mauro. A ver cómo es la cuenta de Pitu. Arroba Pitu Blasquez C9, su cuenta nueva de Twitter. Arroba Pitu Blasquez C9, es la nueva cuenta oficial del Pitu Blasquez. A partir de este momento lo pueden empezar a seguir. ¿Alguna vez sos muy usuario de Twitter, más o menos? No, no soy habitué, pero sí, le doy bolilla, digamos. No es un fanatismo que estoy todo el día con el Twitter. Pero sí, manejo en las redes sociales, para trabajar es importante. ¿Cuánto es el máximo de seguidores que tenías usualmente? En Twitter creo que tenía 1.300. Bueno, esa cuenta no va más. Olvídense de esa cuenta porque empieza esta cuenta nueva. Sí. Que es la cuenta de combate. Que es la cuenta donde... Yo quiero ver, a ver, él tuvo en otra vida. En una que ya no va, ya no es la vida. Después volverá. Pero por ahora es esta, la vida de acá. Sí. En esta vida de acá, ¿cuántos tendrá? Me la dice de nuevo, jefe, la cuenta que ya no veo de acá. Arroba Pitu Blasquez C9, cuenta de Twitter oficial de Pitu Blasquez. Me gustaría ir viendo a ver si la gente ya empezó a ver qué dicen. A ver, jefe, ya tiene 3.723 seguidores. Esta es la cuenta que acabamos de crear, jefe. Sí, hace instantes. Ya mismo tiene 3.700. Increíble, gracias. Ya mismo tiene 3.700 y ahí veo que dice artista, en realidad no veo, pero me imagino, me llega por la mente que dice artista aéreo. Sí, artista aéreo. ¿Qué significa artista aéreo? No, que yo trabajo en las alturas, tanto en cuerda, trapecio, tela, y lo que hago es tratar de dejar un mensaje, contar una historia. Me parece que yo utilizo el elemento aéreo para transmitir algo, para contar una historia, para... me vi en la tele y me perdí. No hay que mirar el monitor, no hay que mirar el monitor nunca. No se pierde. No, 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 yo me miro el monitor y veo un gordo, pelado, no hay que mirarlo. Jefe, ¿lo tiene ahí a mano? ¿Lo tiene a mano? ¿Podemos ver la cuenta? Porque yo quiero mostrarle. Arroba Pitu Blasquez C9, arroba Pitu Blasquez C9, a ver... 5.057 seguidores. 5.057 seguidores, ya. Gracias. Muchas gracias. Jefe, después si puede, denle una miradita a las menciones, quiero ver qué le dicen. ¿Cómo no? Arroba Pitu Blasquez C9, arroba Pitu Blasquez C9. ¿Cuál es tu sueño? Yo te digo, vengo acá, soy un genio, frotar la lámpara, ser un genio, y te dice, Pitu, ¿te concedo un sueño? Tengo un montón. Uno, uno. Uno de los sueños era justamente, nada, que se haya conocido lo de Mariana, porque ella hoy se levanta todos los días pensando en eso, teniendo un objetivo, y yo le había dado mi palabra que iba a hacer todo lo posible para que se haya conocido. Así que si hoy tengo que pedir un sueño, es ese, que lo de Mariana pueda llegar a muchos lugares. No hay un antecedente mundial que chicos con capacidades diferentes, que no puedan caminar, hagan acrobacia aérea, y me parece que es un buen ejemplo. Así que me quedo con ese. Eso dijo Pitu, muchísimas gracias Pitu, es un gusto, te vamos a tener todos los días, y ya te lo digo, ya Mariana la están conociendo en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, es el Pitu Blasquez, uno de nuestros nuevos participantes, y la verdad me encantó la historia, me encantó la historia de Pitu, me encanta que en combate nos podamos hacer un minuto en medio de toda esta locura que son estos juegos hermosos, que nos pueden contar una historia de una persona, de Mariana, que no puede caminar, pero puede volar. ¡Gracias! ¡Gracias!